La gente esconde su rostro tras un lado de esa gente Consumidos por sus pensamientos que no se vengan a un fin Incluso ahora están enterrados en la misma ciudad Aburridas Ordenados junto a la ventana Están los diferentes sus Verdad, niña O amontonados pueden que estén Y en el desván se encuentren Se cubrirán de polvo, desaparecerán Inalcanzables para cualquiera Si nuestro presente repleto De repeticiones está Espero que en un momento nos conozcamos Es el día que Yo pasajero ¡Vamos! 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 ¡Vamos!